¡Suscríbete al canal! 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 cuenta y mira que un color o sea por lo menos singular no puedo matar porque voy lento con con la mira entonces es como que me estupido pues sabes no tiene que saber cuáles son sus capacidades y si puedo por lo menos defender este lugar aquí a capa y espada pues lo defenderé como todos un buen soldado de la rebelión soy en el día en chamar rebelión de verdad lo único que deseo en de papá es que se puede mirar a ti a este equipo invita a mí que muere un poco lo que maté a tres como te hago repetir y quien diría que iba a matar mis compañeros a hacer otra cosa que iba que le está diciendo este de que cruzar en un momento viene que estamos viendo las torturas clásicas que hacen el imperio eso tú eso sí estuvo muy cool el hecho las las torturas clásicas que es la navesita de este android este que vivimos en una nueva esperanza el se me parece interesante de un tuto 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 toma viste que el disparo en la cabeza ya disparó con chaleval y que ya disparó bien si bueno en este morí y que la hizo yo hago en el tema de las torturas clásicas porque vemos el android de este el robo sitio este que es como la esfera que torturó leyes y prácticamente se vuelve insignia de las torturas imperiales eso está esa línea estuvo muy bueno creo que estaba tiene esa cosa nostálgica que nos arropa tanto y nos nos apaña que es el hecho de que en todas las en todas las en todos los contenidos que están sacando recientemente siempre lo que conecta con otro contenido y te hace a ti como que sacar ese guiño esa sonrisa eso está muy muy bien eso me gusta bastante por lo menos aquí lo vimos con el tema del androide el tema de tarkin que o sea vemos mucho ya del episodio 4 del de una nueva esperanza y eso está súper cool este creo que vamos a perder esta creo aunque no sé cómo funciona muy bien esto pues es el único que voy a aparecer al lado de vader o sea verse que se ha currado escuadrones enteros batallones enteros de de soldados en una sola batalla y yo yo como soy yo yo siento que yo puedo contra vader porque uno es imbécil uno definitivamente no es imbécil pero bueno volviendo al episodio vemos a crocker en una acción súper súper rara porque porque él sale mira derrota viste perdimos ante ante el imperio que lástima vale que lástima no estoy no estoy sonriendo no estoy sonriendo de alegría de haber perdido contra el imperio no crean que estoy sonriendo a ver segundo pero que dice yo estoy jugando buenísimo entonces si estoy quedando segundo en estas cosas estoy quedando buenísimo no mojábamos otra partita para terminar la sorpresa sobre el episodio de hoy este a ver vamos a esperar y listo ajá volvemos aquí este tuve un rato esperando de verdad un rato pero vamos a la playa de scarif ahora que me toque con algo bueno una que vas a traer la rebelión más allá de que ajá es que estamos hablando de que somos rebeldes contra el imperio no pero no es que hacer la rebelión que soy soy del imperio papá o sea que muta de ser el imperio que puedo ser especialista sé lo máximo porque aquí tenemos a ver en esta playa como es amplia puedo mira esto que son que son como se muestran clon trupper de élite el ingeniero pues como que ellos saben manejarlo pues yo el buen hijo de especialistas desde lejos hay una que tengo la si me teme tanto que en el fango disparando ahí haciendo cobertura yo creo que yo creo que lo que decía antes para que conoce sus limitantes y equipo hay que saber el potencial de cada uno pues entonces nada comentando el tema de cruce de crucer que crucer viene y se lanza se marca tremenda un tremendo momentico de de entraza de disparo pues o sea literal quita un arma mata dos soldados luego sale de la gente camina por las instalaciones hasta cierto punto y se carga un montón de gente y ahí tú ves la habilidad o sea la inteligencia en batalla que tiene este clon que tiene en particular la fuerza que los 99 contra los de trupper que seamos sinceros de trupper lo que tienen serán que si una semana entrenamiento y el chalequito de semana comparado a una fuerza que lo que fue votada por así decirlo huy alto plomas que son mutada por así decirlo para para salir adelante sabes como para misiones especiales o sea no se va a comprar jamás y nunca ni porque vengan los clases que ven incluso me atrevo a decir esto ya ya que el resto de aquí y aquí y aquí todos estos cantantes hubo haber herido con internet déjame no se me fue una buena muerte ahí la derrotó pero hay veces que derrotó a personas que no sé cómo le disparé pero bueno y menos que será también en la que tengo en el juego que como que me permite no sé este ajá se basa la diferencia entre entre los clones que lo que una contra nuestro trupper que incluso los los supuestos clon comandos que están ahí en el monte tantis estoy seguro que no todos son clon comandos estoy seguro que son comandos o sea humanos con el armadura clon porque se les se les ve un poquito como fuera de baja ya recarga aquí ya me sirve un poco cargata en el vuelo 9 ahí ya está no ya está muérete me va a matar me a matar que la dije dios mío que la di ya necesito ser más hábiles con todas las armas como cambiar a la mitad están dudas aquí se están marcando robert parte está aquí tan buenísimo tan buenísimo entonces como le decía este baja se ve la diferencia pues yo creo que estos clon comandos supuestamente que también monte tantis no son realmente con comandos y después pasa el hecho este de que clover cross cross va a un puesto de comunicaciones y hace como que como que el protocolo 88 o fuerza 88 o proyecto código 80 no sé como que dice dice un un adjetivo no se dice algo que es como un código en clave para el babbage eso me pareció una locura porque porque ellos tienen tiempo que no se ven al tema que se vieron fuego fue con destruyeron un camino y eso fue seguro como hace seis meses un año porque ha pasado bastante tiempo ya se hace no está el tiempo que el caso ha escurrido entonces como es que ha pasado tanto tiempo el mando una comunicación los pilones luego aparecerá fuerza clon de hoy estamos falla pero es como provee esta gente está demasiado entrenado o sea está en técnico códigos internos y todo o sea eso está demasiado demasiado brutal y los muchachos o sea los la fuerza 99 se reúne que aparece con que en la batalla de rescatando a los clones rescatar el clon este que vivos en en el episodio como será el planeta este de ray lot no recuerdo para ver su nombre y lo rescatan y esto está haciendo estado por la conocer ahora chuchil pero que se llama y eso está también interesante como que esta cenadora se está empapando y bueno es peligroso poder empapando pues es un tema militar un sádico eso está culpo que también puede dar pie a que vamos a suponer que esta cenadora reúna junto con reds y los y los otros clones una fuerza importante por lo menos vamos a necesitar un batallón de un batallón para decirte 500 clonés por 7 al verga son 500 tropas para ver para las fuerzas de la rebelión ya tomando de seres humanos que bueno aquí hablando de clonés que ya no está en guerra y conocen tácticas militares brutales incluso me atrevería a decir que conocen tácticas militares del mismo que es igual que una máquina parda vale mi mira la cantidad de que estoy matando aquí con gran más y todos y eso que estoy hablando o sea de verdad que mejora dos días de esta vez estaba y derecha en dos abrazos para todos lados lo bueno es que como tengo la distancia puedo y puedo estar como mira es hasta sin apuntar más de que estoy vuelto una bestia para ruta dios mío eso sí tengo un pequeño detalle porque la ave se disparó y no disparó hacia la persona sino hacia que es una caja ahora un artículo que esté cerca mira ese me lo cargue eso es allá a lo lejos no puedo disparar pero también que como tengo un juego muy fluido de mi persona que tengo que tengo un buque en que mayor que tengo un casino y si cambian hasta algún momento fue un carajo por detrás vámonos ahora vamos a ver en serio pues vamos a ir con la élite imperial estos soldados era que me gustan bastante este soldado me gusta bastante de los mejores de los mejores soldados que he tenido en mi mando el especialista francotirador y éste son los que más gustan del juego luego tira para un vivo en algún momento a ver qué tal pero de momento estos son los que más me gustan este ajá entonces bueno el hecho de las claves propias que tienen la fuerza no 99 eco reuniéndose para descifrar los códigos y algo me dice algo me dice no sé no sé si en esta temporada porque no creo pero creo que se va a dar algo así como que van a ir al monte están todos los clones a entrar a tiros allá la rescata gente a eliminar proyectos del imperio que sabemos que el imperio no va a detenerse y pueden pero tienen seguramente que debe tener seguramente otros otros cosas esto otro centro de investigación eso está interesante y este doctor no creo que tampoco muera tan rápido pero que le han dado un poquito más de larga y hay que ver hay que ver porque por lo menos en demanda no les hablo de que pershing es el que está haciendo la la un mira ayuda un poquito yo no proponía lo menos no me enfrentan y ni 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 porque yo quiera vamos a trabajar nosotros no tenemos vivir 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 no papá yo prefiero sobrevivir si algo me enseña o mírame de que mejor 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 me caigo tiro aquí que está por allá no mira que te vuelto una una bestia parda por aquí mira 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 dios 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 uy mi ayuda vez me mató fue yo ni siquiera que me mataron los rebeldes es que te guste ahora que estoy jugando bien hay que meterlo estoy jugando muy bien sigamos aquí con un con este bicho mensual vamos a ir avanzando a ver si podemos entre los dos vamos a dar ayuda si es que se da ahí estoy pegando pero no quiero matarlo y también como viene rapidito no compadre te dan contar pues no cuenten conmigo yo me voy para otro lado me fui de vacaciones tira 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 entonces sí creo que como que va a invadir ese centro para recuperar a carlos fer también está el tema de scratch que es el clon comando este que se investiga que se va a convertir como en el próximo enemigo y hay un clon quiero ver de de estas que son luego recuperados y aparecen en reverse que es a wolf quiero saber cómo llega wolf a unirse a reds como como se hace esa conversión porque sí sé que hay muchos clans que están desertando incluso Tarkin lo está diciendo y Tarkin prefiere eliminar los clones esto está loquísimo pero Tarkin prefiere eliminar los clones antes que estar ahí como ayudándolos pues entonces no sé esta bombita por allá vamos a ver si resulta pero que estoy vuelto una bestia parla si ejecutor nivel 6 no nivel 7 pero lo acabo de subir yepa y ese salto al oreo rarito pero bueno eficaz cuanto menos eficaz sabes que sería cool en este juego como que uno tenga un personaje y uno pueda poner como dos armas sabes tipo me gustaría tener esta arma como principal y la del francotirado como secundaria así como como en otro tipo en players a ejemplo hay un nuevo battleground sería como tener tu bar uño sería buenísimo hacer un battle royale de que uno va cayendo así y tal con él espero decir estar estaría salvaje ya estaría súper salvaje pero tienen que darse hasta como lo pueden hacer pueden hacer un battle royale miren la idea que me estoy marcando aquí mientras que mientras que me cargo a este ubica así ganamos a por fuera bueno ya me diste la idea repito mientras que estamos aquí bien que sea un battle royale de que los los tipos de todos los reptiles de todos de bosque no me acuerdo para el suelo para la especie de ellos vayan a a casi acá a capturar a los buques y locos que de cuarto no hay este voto mira bueno tampoco comparar con las otras puntuaciones no estuvo tan tan pero pero bueno nada hasta aquí dejamos el la partida dos partidas estuvieron cool para hablar del episodio espero que les haya gustado les mando un fuerte beso un abrazo y que nada nos vemos en la próxima semana con más de esta guarda bach junto a battlefront con más de esta guarda bach junto con más de esta guarda bach junto con más de esta guarda